¿Cuánto de una hora para vos seguimos haciendo notas? Seguimos en la noche sábado o viernes, Carlos. Y a esta hora ya sería viernes, sábado no, ya es sábado, pero es la fecha del viernes. Es la fecha del viernes, estamos con Ray Sonámbulo, realmente la rompieron arriba del escenario. Y ellos se presentan y dicen qué hace cada uno en la banda. Soy Sebastián, yo toco el saxo. Hola, yo soy Mariano y toco la batería. Yo soy Juan Pedro y toco el bajo. Yo soy Juanma y toco la segunda guitarra. Bueno, yo soy Juan y toco la primera guitarra. Bueno, y falta el cantante que se llama... Martín. Martín. Martín, Martín. Bueno, chicos, ¿quién cuenta un poco la historia de la banda? Y los chicos corrieron el año, pero hace como cuatro años que vienen los muchachos acá. Lo que pasa es que yo arranqué, digamos, viniendo de invitado con ellos. Y todo, así que vi todas las formaciones esas, digamos, que tenían los chicos. Y como que vos veías que la cosa iba de a poquito y va mejorando. Entonces, después fue cuando decidí quedarme que ya era la formación, digamos, la que está ahora. Y ya, digamos, como que nos pudimos emparejar y ya directamente enfocarnos en lo que es la música y no tener que andar pensando en que se te va uno, se te va lo otro, que es lo que pasa. Pero es normal porque hoy en día la música está bastante jodida y como que si no entras en un negocio, la gente lo que quiere es plana. Entonces, ellos quieren laburar de eso y bueno. Y entonces no me encuentran por ese lado y dicen, pero bueno, eso después lo ves porque los que están al lado tuyo realmente quieren estar al lado tuyo y disfrutan igual que vos arriba en el escenario. Entonces, por eso mismo lo hacés, ¿no? Digamos, y volvés un ensayo y no importa lo que tengas que hacer. Si tenés que andar lejos, en mi caso yo soy acá de Herli, en la República de Herli. Y me tengo que ir siempre hasta drogué más o menos a ensayar con los dos, se hacen la espalda, una mochila y todo, pero lo hacés lo que te gusta, lo que te levanta vos. Digamos, así que te alimenta el espíritu, ¿no? Eso. Y hoy digamos que la banda está estable en cuanto a formación. ¿Ustedes sienten que ya están estables? Y sí, ya aparte somos hace tiempo que nos conocemos ya. Entonces, es como que sale hoy, digamos, el último que entró fue Marian, que cambió hace poquito, pero se acopló bastante rápido y bien con todo. Así que, está, tratamos de mantener esa buena onda entre todos para no arruinar las cosas. ¿Quiénes escriben las letras? Y las letras son, la mayoría son de Martín, el cantante, y de Juan, la primera viola. Y ahora, bueno, ahora de a poquito estamos en este último tiempo, digamos, estuvimos haciendo temas entre todos, ¿no? Entonces, capaz que uno traía una letra, el otro traía otra cosa, y lo íbamos armando, entonces de ahí están saliendo los temas nuevos, que ya la verdad es, como que nosotros mismos nos damos cuenta que hay algo que ya cambió, que tenemos un sonido más nuestro, bueno, digamos, por lo menos pasó nuestro tema y ya tenemos otro tipo de cosas para meterle, digamos, ya estuvimos aprendiendo un poco, digamos, está bueno. El sonido es más sonámbulo ahora que antes. Está bueno ahora, está distinto. La banda que tiene esta formación nueva es como que está más compacta y suena en todos los puntos donde tiene que sonar una banda, que es básicamente una batería a tempo, con buen sonido, con groove, un bajo que se pega ahí, con las violas más parejas, y bueno, la voz y el saxo que hacen distintos tipos de juegos de melodía que están buenos para las canciones, que es lo nuevo que estamos proponiendo y creo que es una banda que es distinta porque mezcla un par de estilos y los gustos de cada uno, porque están marcados los gustos de cada uno, y eso está bueno. ¿Las letras le hablan a...? El que la escribe sienta en el momento, puede haber una letra, digamos, en contra de algo que a uno le molesta, digamos, generalmente es algo de política, digamos, pero tratando de no perder el punto de que si tenés ganas de hacer un tema de amor lo hagas o tengas ganas de dedicarle un tema lindo a alguien, se lo puedas dedicar sin tener esa cuestión de, ah, no, tiene que ser duro porque es rock, viste, así, entonces vamos en letras, todo desprecio. No, es lo que sentís vos, un día estás enojado, otro día estás contento, otro día estás... Además, es como las experiencias que uno va teniendo en este camino de la música, de hecho, te vas encontrando con gente, con historias, y a veces hay canciones, me ha pasado que la última canción que escribí es una historia de otra persona, o que en realidad la imaginás, la imaginás, ¿entendés? Y está bueno, está bueno hablar de otro y hablar de lo que uno se pone en contacto con un amigo, o sea, con un amigo, no sé, en el caso de Martín a veces le pasa que le escribe mucho a la familia, a la hija, a la mujer, y está bueno eso, porque uno por ahí se siente identificado con lo que dijo otro en una canción y te debe pasar que, no sé yo, escuchás a Andrés Calamaro, o escuchás Callejeros, o escuchás, se me ocurre, no sé, escuchás mismo al Indio y decís, bueno, acá hay historias que en realidad uno las vive como propias, pero son de otro, y si vos pudiste escribir algo que a lo largo de la historia quedó marcado en la música, eso está buenísimo, porque si te sirvió a vos, a nosotros ya, para nosotros es un 10 puntos, ¿entendés? Es dejar la huella, ¿no? Sí, claro, eso está bueno. Y los covers son bastante comprometidos para presentarlos, digo, los covers de los redondos sobre todo, porque bandas que hagan covers de redondos hay un montón, que los hagan bien, no tantas. Bueno, eso te lo tengo que agradecer y es un orgullo, es un orgullo, en realidad el cover lo tomamos como un homenaje más que nada y no como un tributo, porque está ese tema del tributo y es una carga muy pesada la palabra tributo, y para nosotros en realidad es un homenaje. Me ha pasado de hablarlo con Conejo Yolibet, que fue guitarrista de Los Redondos, y que ha tocado con nosotros la fecha anterior de invitado, y le decía, bueno, nosotros no hacemos tributo, hacemos un homenaje, un homenaje con nuestros temas también. O sea, está incluido dentro de nuestro show, mostramos nuestra música y además nos damos el gusto de hacer un homenaje a la banda que a nosotros por ahí más nos gusta, o más nos marcó. De hecho, yo les agradezco haberlos escuchado para que haya decidido en mi vida hacer música. Muy bien. Bueno chicos, y si tienen que elegir una frase de todas sus letras, que en esa frase esté definida la banda, ¿qué se les ocurre? Yo creo que somos lobos enfurecidos, ¿no? Bueno chicos, y ahora el objetivo de este año, ¿qué queda para Reison Ámbulo? Digamos, la idea sería ahora completar un ciclo de fecha, como le dicen, ¿no? Así que porque hoy es como una seguidilla que vinimos, empezamos, digamos, en Lesama, allá en el pueblo, que nos recibieron otra vez, después de la segunda vez que vamos, y tremenda la gente allá y todo. Vinimos para acá ahora, ¿sí? En Herli. Y después tenemos una más en Flores, con la Pistraca también, y después tendríamos una en Temperley, con otra banda invitada, Ginette Lendrix. Así que vamos a estar ahí, digamos, en eso, y después, bueno, ver qué es lo que pasa. Ya están ahí, o sea, nos están ofreciendo, digamos, otras fechas y todo, así que vamos a ver cómo armamos todo, porque también teníamos pensado grabar el disco y todo, ya con el aire nuevo, digamos, ¿no? Que tiene las cosas y ya ir viendo, empezar a seleccionar ciertos temas o empezar a componer temas mismo para el disco, ¿no? Como para agarrar todo eso. Está bueno ya que vaya saliendo lo nuevo porque a veces se te hace jodido de grabar, entonces la realidad de la gente, si no se lleva algo, después no te puede escuchar los temas, entonces es como que hoy es una herramienta, digamos, el disco ahí es una herramienta. Ahí sale mucha plata, entonces tenemos que primero juntar todo eso así y después vamos. Tenemos que empezar a grabarlo este año, así que tenemos un par de invitados, también que va a venir el Conejo, también el Conejo y Oliver, así que va a estar bueno. El baterista Mariano está a cargo de las gráficas y los dibujos, es un gran artista plástico. Y Gabriela que está por acá, que es la chica que nos hace todo el diseño en PC, en computadora. Es la competencia. Es la competencia de Mariano, no. Gabi nos da una mano con todo lo que es flyer, imagen, y la verdad que es otra gran artista plástica. Seguramente en internet debe haber flyer dando vueltas. ¿Dónde encontramos Raysonambulo en internet? Fácil, www.raysonambulo.com.ar Es la primera opción y si no tenés www.myspace.com.ar Y el que nos quiera agregar, estamos en Facebook, para que se hagan amigos nuestros y ahí estremos en contacto. Tenemos Messenger para charlar con nuestro público, Mail, Fotolog, todo lo que haya, pure volumen, de todo. Ahí nos pueden escuchar, están los demos grabados de los temas. ¿Se pueden bajar? Se pueden bajar, voy a habilitar la opción para bajarlos porque... Así los escuchamos en la radio. Claro, así la gente los puede tener en su PC, como no. Incluso si quieren un día vamos en vivo a tocar en la radio, eso sería bueno. Hacemos un acústico con los chiles. ¿Cuánto dura una hora para Raysonambulo? ¿Cuánto dura una hora para vos? 60 minutos. 12 temas. Una hora a lo que la disfrute. Una hora son como escasos 20 minutos. No sé, la mayor cantidad de canciones que puedas meter en una obra, no sé. Sí, compartir cosas así. Bueno chicos, les agradecemos. Y les agradecemos un montón, la verdad que disfrutamos mucho el show. Yo quedé casi sin voz por hacerles el aguante desde abajo. Los esperamos por la radio y que hoy queda pendiente el acústico, ¿vale? No, no, queda confirmado. Los felicito. Gracias. Muy buena banda. Muy buena banda. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video